Hoy presentamos parte del sur de Chile desde nuestro proyecto Hacienda Bosques de Puerto Montt, con una ubicación perfecta a pasos de la Ruta 5, de muy fácil acceso a todo lo que necesitamos, cercano a las ciudades de Puerto Montt, Isla Calbuco y la Gran Isla de Chiloé. Los invito a conocer parte del turismo que nos regala esta hermosa región. Los dejo invitados a conocer este nuevo proyecto ubicado en la región de los lagos, el lago Rupanco, el lago Llanquihue, el lago de Todos los Santos, rodeado de volcanes, a dos minutos de la Ruta 5, tomando la Ruta B85 Camino Calbuco. No está a más de 20 minutos de esta localidad. Los dejamos a todos invitados a conocer este nuevo proyecto. Vamos a Calbuco, que es la localidad más cercana que tenemos a nuestro proyecto. No son más de 20 o 25 minutos de viaje para llegar a una caleta donde puedes encontrar los mariscos y los pescados más ricos. Así que vamos por algunos. Llegamos a Calbuco, la localidad más grande y cercana que está cerca de nuestro proyecto. Miren lo hermoso que es este lugar. Calbuco significa agua azul en Mapudungú. Unida al continente por medio de un pedraplén, desde el año 1966, esta isla está a minutos de nuestro proyecto y es el lugar perfecto para abastecernos con lo que necesitemos. El Golfo Bancud nos ofrece paisajes y aventuras. Nos embarcaremos a la isla Chaujín, nombre oficial en lengua nativa, aunque los habitantes del archipiélago la conocen como Isla Albecia, alias con la que la bautizó hace un siglo un suizo que llegó allí por amor. Que para donde uno mire, aquí hay postales. Esta minúscula isla, de 14 hectáreas, se encuentra a 20 minutos de navegación de la ciudad de Calbuco, donde se encuentra el segundo Bosque de Arrayanes más grande de América del Sur. Ya embarcamos con el Capitán Kuki, ahora desde Calbuco, rumbo al continente. Desde nuestro proyecto, partimos a la capital de la región. Puerto Montt, desde donde comienza la Patagonia chilena. Vamos precisamente a Ángel Mó, centro de atracciones turísticas que reúne ferias artesanales tradicionales, un puerto de embarque, palafitos, y un mercado de mariscos y pescados. Los invitamos a conocer Hacienda Bosques de Puerto Montt, un proyecto más de Hacienda Inmobiliaria. Hacienda Inmobiliaria, sueños que trascienden. Enmobiliaria y apuante, Gracias.